El precandidato a la Alcaldía, John Jairo Gómez Aguirre, celebró el Día Internacional de la Mujer con la comunidad del barrio San Francisco. En toda una fiesta se convirtió la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que adelantó la Junta de Acción Comunal de la Organización San Francisco con el apoyo del Movimiento Ciudadano de la Gente para la Gente. Durante la actividad, John Jairo Gómez Aguirre destacó el acompañamiento de las mujeres de ese sector y aprovechó para decirles que serán ellas la prioridad, creando oportunidades en áreas de lograr su independencia financiera, fortaleciendo así la economía familiar. Los habitantes de esta comunidad que nació hace ya casi 20 años tras el traslado de quienes ocupaban el sector de la playita, destacaron la actividad desarrollada el pasado sábado 9 de marzo.